Carmelo Anthony ficha con los Houston Rockets en la NBA. Melo, de 34 años, superó el examen médico antes de sellar su compromiso con el equipo texano, que se perfila como aspirante al título de campeón. Web. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp, Houston, Estados Unidos, AFP. El estelar jugador de la NBA Carmelo Anthony firmó un contrato por un año y 2,4 millones de dólares con los Houston Rockets de la NBA, según ESPN. Melo, de 34 años, superó el examen médico antes de sellar su compromiso con el equipo texano, que se perfila como aspirante al título de campeón. El alero también se embolsó 25,4 millones restantes del salario correspondiente a la campaña de 2018 a 2019, incluidos 2,4 millones tras rescindir contrato con los Atlanta Hawks. Anthony competirá por un puesto de titular en los entrenamientos de pretemporada, aunque finalmente podría salir de la banca según decida el entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni. Anthony había renunciado a su cláusula de no traspaso para permitir que los Oklahoma City Thunder lo enviaran a Atlanta en un canje a tres bandas con los Philadelphia 76ers en julio. El 10 veces Solstar ha estado entrenando con los estelares de los Rockets, el armador Chris Paul y el escolta James Harden, actual MVP, jugador más valioso. Anthony promedió 16,2 puntos para el Thunder la pasada campaña, muy por debajo de su promedio de 24,1 puntos por juego en su carrera. La NBA desvela su calendario, LeBron volverá a Cleveland MC Laren confirma a Carlos Sainz en reemplazo de Fernando Alonso Carmelo Anthony Ficha con los Houston Rockets. La NBA ITA quiere generar confianza en la lucha antidopaje y convencer a la FIFA pronostican fin de semana soleado y cálido contenido externo patrocinado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!